Música Bueno, gracias también por la oportunidad que me da el club de poder un poco contarles de lo que ha sido mi permanencia en el club que no fue poca, fueron 40 años y el rol efectivamente siento que es un rol absolutamente estratégico porque a través de él se generan un montón de políticas a seguir que tienen que ir de acorde también recordando un poco cuando me tocó asumir el año 2008 sentía que era muy necesario mirar hacia atrás ver de dónde veníamos el aspecto, la parte, la tradición con que veníamos era un club eminentemente formador la Católica siempre fue innovadora en muchos aspectos en la Casa del Centro de Formación en la que ahora es la Casa Cruzada los equipos multidisciplinarios también fuimos innovadores torneos internacionales también entonces veníamos con una carga muy informativa y en ese sentido mi foco se centró principalmente en tres grupos objetivos el primero tenía que ver con los jugadores o sea, de qué manera podíamos llegar a ellos respetando las distintas edades porque no es lo mismo entrenar un chico de 9 años, de 15 o de 20 el segundo grupo tenía que ver con todos nosotros con el equipo de trabajo que teníamos que ordenar, potenciar trabajar mucho buscar lo mejor de cada uno y el tercero fueron los padres, los papás entonces desde el primer año me los traje reuniones anuales objetivos del club qué sé yo, todo ese tipo de cosas para que entendieran el real comportamiento y la real función que les corresponde a ellos así que yo diría que eso englobaría todo sí, de verdad hay un aspecto cualitativo y otro cuantitativo el cuantitativo efectivamente es la cantidad de jugadores que posicionamos primero en nuestro plantel profesional o sea, en la última estoy seguro de las cifras de las últimas dos décadas pero creo que había una constante y una tendencia muy parecida en la primera década anterior entonces me atrevería a decir que en las últimas tres décadas en los últimos 30 años el fútbol formativo ha sido capaz de posicionar en nuestro plantel profesional entre un 50 y un 60% de los jugadores es muchísimo es un número alto o sea, estamos hablando prácticamente de la mitad de nuestro plantel es formada en casa entonces ese primer mandato que yo sentía y que todos sentimos se cumplió absolutamente después viene otra otra arista que es muy potente que la acabas de mencionar tú que tiene que ver con el aporte que hacemos a todas nuestras elecciones nacionales partiendo por la 15 la 17 la 20 la 23 y la absoluta en las menores hemos tenido un promedio entre 3 y 4 jugadores en todas las elecciones y en la absoluta hemos sido el equipo con mayor presencia en todos en todos los procesos y con todos los entrenadores incluyendo el último aparto con con el de el mundial de Sudáfrica con Bielsa ahí teníamos 5 canteranos de la Católica después para el 2014 en Brasil aportamos con 7 y después en las dos Copas Américas que se consiguieron la Centenario y la Copa América del 2016 si no me equivoco 15 y 16 claro eran 9 teníamos 9 canteranos ahí y después con los siguientes procesos también se mantuvieron 7 8 el más bajo fue el último ahora el de Gareca en la última que teníamos 4 entonces de verdad en ese aspecto ha sido extraordinario el aporte que hemos podido realizar entre todos y la otra tiene que ver con la cualitativa que es cómo lo hemos hecho y la verdad es una de las cosas que me deja muy tranquilo y orgulloso de poder haber comandado a una gran cantidad de profesionales y todas las sesiones fueron colectivas todo fue de alguna manera ejecutado pensado de manera colectiva escuchando a todas las partes a todas las áreas la forma de hacerlo entonces de verdad yo creo que eso es lo que más me deja orgulloso ha sido otra parte realmente fascinante como como he tenido o sea no es que mi teléfono reventó y que todo me llamaron no no pero sí tuve un montón de llamados de distintos tipos de jugadores por decirlo así porque las estadísticas no nos favorecen mucho o sea el 10% de cada generación tiene reales posibilidades de llegar a nuestro plantel profesional estamos hablando entre un 80 y un 90% que no accede a este mundo tan desedado y tan soñado por los niños entonces ahí también hay un agradecimiento de parte de la familia de los jugadores que no llegaron a este mundo profesional y se sienten agradecidos por toda esta formación que que el club le entregó que entre todos le entregamos o sea están en un ambiente semi protegido semi protegido donde se hace deporte donde se viaja se conoce amigos y pueden estar acá en promedio 10 años en una parte importante de sus vidas donde realmente lo pasan muy bien y se lo llevan para toda su vida y también jugadores que hicieron este ciclo que tiene la damía que yo también viví esa etapa se lo llevaron y la disciplina por ejemplo en cualquiera dimensión en que estén en su vida la aplicaron y los valores también que se le entregaron acá también los aplicaron entonces de verdad la católica hace un tremendo trabajo a nivel social ya incluso de país que es extraordinario veo de verdad que hay elementos que se pueden incorporar hay aspectos tecnológicos que están operando siempre digo que es muy importante de que no se pierda la esencia del juego el fútbol sigue siendo un juego se trabaja con niños con jóvenes que sienten que tienen emociones sentimientos sueños y eso no cabe en una calculadora o en un GPS hay que considerarlo hay que cuantificarlo bien hay que equilibrarlo para que haya una buena ecuación y que sigamos teniendo este protagonismo que hemos tenido así que lo veo bien al Milo también lo veo con un montón de condiciones sabe lo que es el club también sabe lo que es la tradición del club y yo creo que me imagino que va a tener un periodo de observación para ver qué es lo que hemos venido haciendo y seguramente con todo derecho debería hacer algunos cambios para ver inyectar esta esta nueva energía que él siente y que yo también sentía y tenía muy claro cuando teníamos la misma casualmente a los 44 años yo el 2008 y a los 44 años él ahora está con esa mirada que ojalá se parezca a la mía que fue muy bonita si de todas maneras lo que menos siento de satisfacción y la forma también tuve alrededor de 10 despedidas con mis distintos equipos de trabajo donde todas salí emocionado y donde me reconocieron también no solo lo que habíamos hecho entre todos porque fue una misión absolutamente colectiva sino de que cómo lo hicimos el respeto siempre estuvo presente potenciar cada área que se respetaran las áreas la parte administrativa la parte la parte deportiva las distintas que están constantemente en el día a día la técnica la física la mental que en ningún club tienen 6 profesionales que están en eso entonces la parte nutricional la parte médica la parte administrativa o sea todo realmente con una idea en común eso fue una de las cosas que más me voy con una satisfacción tremenda y con el cariño de todo un equipo de trabajo que en su mayoría claro lo formé yo y respondieron plenamente a lo que buscaba el club un compromiso tremendo a toda prueba y eso se vio reflejado también en cómo lo asumen los jugadores tú ves los entrenamientos te paseas por las canchas y ves entrenamientos con alta exigencia y con una muy buena armonía ese equilibrio los entrenadores lo aquelatan de manera perfecta que lo asumen las